Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso de todas aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono chino. Quizás este vídeo hubiera estado mejor hace dos años o tres, cuando la gente apenas tenía confianza a la hora de comprar teléfonos chinos, a la hora de comprar en China. En la actualidad pues mucha gente compra teléfonos ya en China, o compra teléfonos chinos en España porque muchas tiendas los venden con garantía en España y con envíos en un día, o incluso en tiendas físicas. Pero bueno, el precio se hincha bastante cuando lo compramos en España con la garantía y hay gente que sigue prefiriendo comprarlo en China porque es más barato o por diferentes causas pero no se atreven porque no se acaban de fiar en los teléfonos chinos o porque no le da confianza. Bueno, en este vídeo quiero hacer un pequeño repaso de todas aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono chino. En primer lugar, estaría bien fijarnos en que el teléfono tenga la banda 800. La banda 800 es una banda de frecuencia que se utiliza en España para la cobertura 4G y lo que hace básicamente es mejorar la cobertura dentro de edificios y de sitios cerrados. Hay algunas operadoras que utilizan la banda 800, además de otras dos o tres bandas distintas, hay otras que no la usan a 800. Depende de la operadora que tengas, debes de consultarlo. Hay mucha gente a la que esto le parece muy importante que tenga la banda 800 y otra gente a la que no tanto. Yo, personalmente, no le veo mucha importancia a que tenga la banda 800 o no porque, bueno, en sitios donde hay poca cobertura de por sí, si tenemos la banda 800 puede que nos mejore un poco la recepción pero si no, donde hay cobertura y en una ciudad grande no vas a tener ningún problema con la cobertura. Aparte de que lo que os decía antes, hay operadores que ni siquiera trabajan con esta banda. Bueno, luego en segundo lugar tenemos que fijarnos en las cámaras. Bueno, para los teléfonos en general, fijarnos en la cámara si queremos, si le vamos a dar importancia a la cámara del móvil o no. Pero dentro de los teléfonos chinos hay teléfonos que venden cámaras con muchos megapíxeles pero que luego lo que es la calidad de imagen es una porquería porque la cámara lo que importa es que sea buena, no importan los megapíxeles porque podemos tener una cámara de 30 megapíxeles y que luego la calidad sea muy mala porque lo que importa es la calidad del sensor, la calidad de las fotos que haga. Por ejemplo, si no me equivoco, el Samsung Galaxy S7 tiene un sensor de 12 megapíxeles en cambio el S6 tenía un sensor de 16. La resolución bajó pero la calidad aumentó porque lo único que vamos a tener a conseguir con más megapíxeles es poder, por ejemplo, imprimir una foto muy grande o ampliarla mucho bueno, mejor dicho, imprimir una foto muy grande y que no pierda calidad pero para una foto tamaño que se puede ver perfectamente en un monitor de un ordenador no vamos a necesitar demasiados megapíxeles nos interesa mucho más que la cámara sea de calidad luego también es verdad que hay muchos teléfonos que en realidad la cámara es de 8 megapíxeles pero te lo venden como que tiene 13 porque por software el teléfono hace como una modificación y la cámara es de 8 pero lo interpola a 13 pero en realidad la cámara es de 8 megapíxeles y nos lo venden como que tiene 13 pero en realidad la cámara es de 8 no sé si me he explicado muy bien pero bueno luego las dobles cámaras las dobles cámaras últimamente están muy de moda salió el iPhone 7 con doble cámara salió ahora el Note 8 con doble cámara el Xiaomi Mi 6, el OnePlus 5 que son dobles cámaras que son de calidad tienen dos sensores, también el Huawei P10 que lo que hacen es superponer dos fotos que sacan al mismo tiempo y por software luego las juntan y hacen efectos de desenfoque fotos con mejor calidad y demás pero muchos teléfonos chinos ahora con la moda de las dobles cámaras están queriendo vender poniéndole doble cámara a teléfonos de 50, de 100 euros, de 150 y luego al final no conseguimos las fotos la doble cámara no sirve de nada porque utilizan software para hacer el efecto de desenfoque y quedan las fotos realmente mal se podría decir que la segunda cámara está casi de adorno ahora mismo yo, el teléfono que hay ahora mismo en la actualidad que recomiendo barato con doble cámara es el Xiaomi Mi 5X y está por unos 200 euros menos que eso no podremos esperar una doble cámara que sea de calidad luego el siguiente apartado en el que voy a centrarme es en los números no hay que fijarse en los números porque nos pueden vender un teléfono con 4 GB de RAM pero que luego el procesador es malo y no vamos a obtener un buen rendimiento nos pueden vender un teléfono con 4 GB de RAM o con 6 pero luego el software no está optimizado para el hardware del teléfono y va con lag y funciona mal aunque tenga 4 GB de RAM es lo mismo que decía antes de las cámaras no hay que fijarse en los números luego el procesador también vamos a contarnos principalmente con teléfonos con procesador MediaTek y con procesador Qualcomm a excepción de por ejemplo Huawei que utiliza sus propios procesadores, los Kirin MediaTek a mi personalmente no me gusta si compramos un teléfono con un procesador MediaTek de gama alta el teléfono no va a ir mal pero los teléfonos con MediaTek de gama baja suelen tener bastante mala fama además del tema de las actualizaciones para los que no lo sepáis BQ en su momento con la gama E lanzó al mercado teléfonos con procesadores MediaTek prometió una actualización y luego no pudo cumplir la promesa porque MediaTek no libró a los drivers y no se pudo actualizar y bueno ya no solo con las actualizaciones oficiales sino también con el tema de ROMs si te gusta cambiar de ROM en el teléfono y tal es más probable que tengas muchas más ROMs con un procesador Qualcomm porque los desarrolladores lo tienen mucho más fácil que con MediaTek por el tema de los drivers luego también marcas reconocidas hay marcas reconocidas como por ejemplo Xiaomi, ZTE incluso 2G aunque tienen buenas críticas y malas hay muchas marcas chinas Meizu también que están reconocidas y son marcas buenas dentro de lo que es Huawei, bueno Huawei ya es internacional prácticamente pero hay otras marcas que si es una marca rara pues quizás debamos alejarnos porque a no ser que conozcamos gente que la haya tenido y la haya ido muy muy bien y tenga muy buenas opiniones vamos a intentar evitar ese tipo de marcas por ejemplo un ejemplo es el ETV o el ICO que creo que son marcas parecidas creo que es la misma marca si no me equivoco hace poco tenían teléfonos que destacaban por ser muy baratos si tener pues eso, 4 GB de RAM como os decía antes 64 GB de almacenamiento pero luego conozco a mucha gente que el teléfono lleva mal a pesar de tener 4 GB que se estropeaba se entraba en bootloop y no iniciaba comprado de fábrica sin hacer nada y gente que sepa pues le flashea de nuevo la ROM y ya está pero gente que no lo sepa pues igual piensa que el teléfono le acaba inservible cuando en realidad pues no es así o va a una tienda que se lo arreglen y le cobran un dinero que estaría bien ahorrado si no hubiera pasado eso luego también evitar los clones ¿vale? por ejemplo hace poco, bueno hace mucho tiempo cuando estaban de moda los clones de iPhone y de Samsung pues los clones eran básicamente teléfonos de mierda que pagabas ciento y pico euros por un clon de un iPhone 5 o de un Samsung Galaxy S4 y era una mierda ahora mismo por 150 euros puedes comprar un muy buen móvil pero sobre todo por ejemplo ahora los clones están de los teléfonos famosos en plan el Xiaomi Mi Mix el teléfono que tiene muy pocos marcos pues ahora mismo hay muchísimos clones de marcas chinas de Bluebo de Doji que tienen clones del Mi Mix si te hace falta si en realidad quieres y necesitas ese diseño del Mi Mix y no quieres gastarte lo que cuesta el Mi Mix pues puedes optar a él el diseño pues es cierto está ahí no es que se pueda sea mentira pero luego no va a ser lo mismo evidentemente luego también la versión del sistema operativo y las capas de personalización hay muchos teléfonos que por ejemplo ahora vienen con la última versión del sistema como por ejemplo con Android 7.1 en este caso bueno todavía no hay ninguno chino que venga con Android y Zoreo pero por ejemplo si Xiaomi tiene el teléfono con MIUI que a lo mejor la versión base cuando vas a comprar el móvil es Marshmallow pero luego el sistema se actualiza está optimizado y aunque no sea la última versión del sistema MIUI se actualiza cada semana prácticamente cada mes sacando nuevas versiones con mejoras y con mejoras de seguridad de sistema de estabilidad y de todo bueno luego la tienda que sea de confianza pues porque podemos comprar podemos comprar teléfonos en tiendas muy raras pero bueno yo por ejemplo he comprado en iGoGo he comprado en Gearbest he comprado en en Geekbullying en Banggood e incluso en TomTop he comprado alguna vez no me patrocina ninguna de las marcas ni me han pagado ni nada pero he comprado en ellas y siempre he tenido muy buenas opiniones incluso también en Tiny Deal el método de pago también es muy importante lo mejor si las páginas aceptan Paypal que todas las páginas de este tipo aceptan Paypal pues es utilizar Paypal como método de pago para que sea más seguro y luego por último la garantía si quieres tener garantía en España pues tienes que valorar comprarlo en una tienda española aunque tienes que darte cuenta de que el precio va a subir bastante luego tienes la opción de Aliexpress Aliexpress tiene una sección que es Aliexpress Plaza en la que tienen productos en un almacén en España que nos llegan en 3-4 días y nos dan un año de garantía con lo cual esa también es una opción a valorar y el precio no se sube tanto como en las tiendas que venden directamente en España eso ya depende de como tú lo veas y si la garantía no te importa porque es un teléfono barato por el motivo que sea o quieres arriesgarte a pagar menos y no tener garantía pues puedes comprar directamente en China y luego por último le envío las aduanas si compras fuera de España si compras en China tienes que tener cuidado con los envíos y con las aduanas si pagas a mí por ejemplo siempre que he comprado en China nunca he pagado aduanas siempre he cogido el envío gratuito el envío que viene por correo aéreo no certificado no registrado que es gratis y nunca he tenido aduanas aunque no significa que no pueda haber pero nunca las he tenido en cambio si pagáis el envío para que llegue más rápido y pagáis 5 o 10 o 15 o 20 euros de gastos de envío lo más probable es que el teléfono se quede en aduanas y tengáis que pagar luego un recargo total que si pagáis 20 euros de gastos de envío y luego tenéis que pagar 20 o 30 de aduanas os va a salir igual que haberlo comprado en España y en España tendréis garantía todo esto son opciones que tenéis que ir valorando según vayáis a querer comprarlo así que bueno estos son un poco los consejos que yo os doy si queréis comprar un teléfono chino son algunas cosas que debéis de saber si nunca si no estáis muy puestos en el tema este de los móviles chinos y bueno cada vez más tiendas en España venden teléfonos cada vez están internacionalizando que no me sale más este tipo de marcas chinas y bueno que no son malas que mucha gente piensa que son marcas malas no son de confianza yo ahora mismo el teléfono que estoy usando es un Xiaomi Redmi 3 Pro llevo ya un año con él y no he tenido ningún problema lo compré desde China y no he tenido ningún problema en cambio por ejemplo mi anterior móvil era un THL que me costó 100€ o más o menos y es el peor móvil que he tenido con diferencia y los anteriores que he tenido al THL fueron Huawei los dos y que yo recuerde y nunca tuve tampoco ningún problema solo tuve problema con THL si ahora mismo ya os digo igual que os recomiendo Xiaomi o Meizu o ZTE o Huawei THL por ejemplo pues no os lo recomiendo porque he tenido una mala experiencia igual vais a ver a alguien que haya tenido una buena experiencia os lo recomienda se suele decir en ese tipo de casos que cada uno cuenta la feria según le va en ella cada uno cuenta lo que le pasa a él pero yo por ejemplo THL pues no os lo recomiendo pero bueno hasta aquí el pequeño repaso de las cosas que hay que tener en cuenta y nada si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like dejar un comentario suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!